El cantante brasileño Aire Sasaki falleció recientemente mientras actuaba con su banda de hard rock en un festival en Salinópolis, en el estado de Pará, Brasil. Según informes de medios locales, Sasaki sufrió una descarga eléctrica durante el concierto. Sin embargo, las causas exactas se desconocían hasta el mediodía del 21 de julio. Una versión sugería que el cantante pudo haber sido electrocutado cuando un fanático, empapado por la lluvia que caía en ese momento, lo abrazó durante la actuación. Otra teoría apuntó a que fue una descarga eléctrica causada por el contacto continuo del vocalista con su guitarra mientras tocaba bajo condiciones de lluvia intensa. Sin embargo, las autoridades brasileñas informaron que realizarían una autopsia para conocer la razón exacta de la muerte de Aire. Sasaki era vocalista en la banda de hard rock, CPM 22. Su funeral se llevó a cabo el 14 de julio, un día después de que perdiera la vida, y su cuerpo fue trazado a Belém, la región de donde era originario y en la cual ejercía su otra profesión, la arquitectura.